Hola chicas, hoy os quiero enseñar a dar un efecto un poquito más grande a nuestros labios. Lo primero que vamos a hacer con lo que nos ha sobrado de dar la base de maquillaje, nos lo vamos a aplicar en los labios. Esto nos va a ayudar a que se nos fije más la barra de labios. Lo primero que hay que hacer es perfilar muy bien. Lo que vamos a hacer es la parte de aquí arriba, siempre la vamos a hacer en forma de corazón y las comisuras igual, vamos a llegar hasta el final, porque mucha gente al final lo acaba uniendo como hasta altura. Entonces, ¿qué pasa? Que se ve el labio más pequeño, hay que llegar al final. A ver. Aquí abrimos un poquito. Es muy importante que no nos salgamos de nuestro labio y también aceptemos un poco cómo somos. Si tenemos un labio pequeño, pues destacaremos los ojos, porque mirad cómo queda el agrandar el labio. ¿Qué tal si yo me hago así? O sea, eso queda horrible. Como veis, hay una diferencia abismal. Voy a quitármelo. ¿Veis la diferencia entre si yo llego totalmente a la comisura como si no? Bueno, muy importante que abramos un poquito y rellenemos. Para que dure más aún nuestro labial, vamos a rellenar también con el lápiz. Otra cosa que es muy importante es rellenar por aquí dentro con el lápiz, porque luego también muchas veces la gente va como con una raya por dentro y entonces queda muy feo. Siempre lo más que podamos. Para darle un toque de luz y que parezcan más gruesos los labios, con un iluminador que tengamos o con un lápiz blanco, le vamos a dar en el centro. Y muy importante aplicar el tinta labios con un pincel. Y ahora lo vamos a difuminar. Aquí en el centro igual, una chispita que podemos poner un poquito en la mano, que ya sabéis que yo lo utilizo siempre de paleta. Agarramos un poquito con el labial y ahí. Ahora rellenamos con el labial. Para que quede más bonito, lo que vamos a aplicar es un poquito de corrector. Porque recordemos que todo lo claro saca y lo oscuro hunde. Y listo. Aquí los tendríamos si los quisiésemos en mate. Le ponemos un poquito de claro, perfilamos bien y listo. Si los quisiéramos con brillo, lo que haríamos sería aplicar un tonito de un rosa clarito si fuese rojo y le damos en el centro. Y listo. Bueno, chicas, como habéis visto es muy fácil. Os voy a dar otro tip también. Es muy importante que nos exfoliemos, nos hacemos un peeling en los labios. Lo podemos hacer con un cepillo de dientes, con productos que se venden específicos para eso. Pero es muy importante porque se va a ver el labio mucho mejor. Y nada, recordad suscribiros al canal y seguirme en mi blog. Nos vemos en el siguiente.